www.fantasma.com 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mira nomás! ¡Qué perreo intenso pero comanda! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira cómo baila la neguita soya! ¡Mira cómo mueve la solita y soya! ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Eh, eh, 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo de que no, oiga? ¡Vámonos a bailar! ¡Eso! ¿Cómo de que no? ¡Gracias a que nos amanezco! ¡Gracias por ver! 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 Una forra para los músicos Una forra para los músicos que no quisieron tocar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!